Yo me llamo Juan Gabriel, buenas noches. Por la ventana del tren se mete el sol, y ella desnuda entre las vías de esta población. Hay un farmáforo rondando la cuadra, es un carnal con su guitarra, cantando en la ciudad. Desnuda entre las vías, está mi melancolía, y aquel, y aquel, y aquel, recuerdo de ti. Skullion Por ocho en la azotea que me caen, soy ven, soy ven, soy ven, soy ven. Por otro en la zona de América, estoy pensando en ti. En la zona de América, estoy pensando en ti. En la zona de América, estoy pensando en ti. En la zona de América, estoy pensando en ti. Y acá, recuerdo de ti. En la zona de América, estoy pensando en ti. En la zona de América, estoy pensando en ti. En la zona de América, estoy pensando en ti. Y pensando en ti. Y pensando en ti. En la zona de América, estoy pensando en ti.